Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta comparecencia, en la que pretendemos únicamente dar un poco cuenta de las actuaciones que han ido sucediendo en el Ayuntamiento a lo largo de esta semana que hoy termina. El pasado martes, el día 16, celebramos junto de gobierno local en la que se aprobaron una serie de puntos que paso a comentarles, simplemente se aprobó la adjudicación de una serie de lotes en relación con el contrato de suministro, de entrega e instalación de hardware y de cableado para mejorar fundamentalmente el trabajo, el teletrabajo y el trabajo informático, tanto en el edificio de servicios comunitarios como en el propio Ayuntamiento de Puente Genil. Al mismo tiempo, se procedió a la aprobación de determinadas, la justificación de determinadas subvenciones del año 2023 que han presentado las asociaciones Amigos de la Música, Corto Genial, Asociación San Pedro de Padres y Niños Menores de 4 años, Hermandad de los Desamparados, Unión Pontanense de Casa, Universidad Pablo de Olavide y los clubes deportivos de badminton de Puente Genil, el balonmano Ángel Siménez, Ocho Picos Trail y el Estudiante 87. Y finalmente, en último término, pues se aprobó, fundamentado en ambos casos, en el fomento del empleo, la subvención por un lado en el ICIO en el 25% para la instalación de una escuela de equitación de doma clásica y del 47% del ICIO también por fomento del empleo para la implantación de un taller de montaje y de reparación de palés de madera. Y bueno, nos hemos convocado todos en este entorno histórico de la Plaza de Emilio Reina porque ayer en Comisión de Presidencia, pues creo que llevamos a cabo la aprobación de un punto importante y de un punto bonito. Saben ustedes que el año pasado, en el mes de febrero de 2023, se aprobó una moción conjunta presentada por todos los grupos municipales y por tanto aprobada por unanimidad, una moción que además fue iniciativa particular del arquitecto Francisco Gómez de Tejada, por la cual se instaba al pleno a la creación de una comisión interdisciplinar que llevase a cabo un estudio de las calles históricas de Puente Genil, creando un censo, un catálogo de aquellas calles que merezcan ser incluidas en ese catálogo. De la misma manera, la creación de una ordenanza o de un reglamento de protección de los nombres históricos de las calles de Puente Genil atendiendo al carácter patrimonial de esas calles, de esos nombres y estipular finalmente un reglamento también de distinciones o la modificación del reglamento de distinciones estableciendo un procedimiento claro a la hora de adjudicar homenajes, de ubicar reconocimientos cuando impliquen el cambio de nombre de calles, de plazas y de otros espacios. Por ese motivo se paralizó la concesión del cambio de denominación de cualquier espacio público hasta que se finalicen los trabajos de esa comisión a la que ayer dábamos carta de naturaleza. Eso fue en febrero del 23. En marzo del 23, a iniciativa, a instancia del Grupo de Izquierda Unida, se presentó y se aprobó también una moción para que una representación de la Delegación de Igualdad formase parte de esa comisión futura y que la perspectiva de género se incorporase a la ordenanza o al reglamento que se aprobó para la regulación de los cambios de los nombres de calles y para la concesión de honores. Bueno, pues ayer en el seno de la Comisión de Presidencia se llevó a cabo la creación de una subcomisión, no tiene nombre, una subcomisión de toponimia, podemos decirla, en la cual se le pidió, se le solicitó a Francisco Gómez Gómez de Tejada precisamente porque había sido el instigador de alguna manera o el iniciador de esa moción que dio lugar a todo lo aprobado en el pleno de marzo de febrero de 2023. Se le encargó a Francisco Gómez Gómez de Tejada para que fuese el coordinador de esa subcomisión. Francisco ha presentado y presentó una serie de nombres que fueron aprobados también por todos los miembros, por todos los grupos municipales, en la cual comparece como presidente de esa comisión, Sergio Velasco como alcalde de Puente de Nil, Francisco Gómez como el coordinador de la comisión y un representante de cada uno de los grupos políticos. Estoy yo como en representación del grupo del Partido Popular, José Antonio Gómez Morillo como el Partido Socialista, Jesús David Sánchez Conde por Izquierda Unida y Antonio Gallardo Núñez como por Vox. Y al mismo tiempo se incluye una, que es lo fundamental en estos casos, una representación de estudiosos, expertos, expertos en marketing, en comunicación, en patrimonio, en conocedores de la historia de Puente de Nil, conformado por Juan Ortega Chacón, como saben ustedes, historiadores, expertos en historia local, en toponimia, profesor Manuel Delgado Torres, arqueólogo y que ha sido más responsable del patrimonio municipal durante muchísimos años. Luis Velasco, Luis Velasco Fernández Nieto, también sobradamente conocido, Francisco Javier Reina Jiménez, Gonzalo Reina Delegado y Clemente Rivas Jiménez. Al mismo tiempo se incorpora también un técnico o una técnica del área de igualdad, precisamente para dar cumplimiento a esa moción del mes de marzo para que se incorporase una representación del área de igualdad. Yo quiero agradecer muy especialmente a Francisco Gómez, bueno, pues su sensibilidad y la generosidad que ha tenido. Quiero decir que cada uno de los miembros de la comisión llevará a cabo un trabajo absolutamente generoso, sin remuneración alguna y agradecerle a todos ellos, pues bueno, que se hayan querido implicar en el proyecto y agradecer también a todos mis compañeros de corporación, a todos los representantes de los grupos municipales, pues también la generosidad, la colaboración que han tenido para que podamos dar cumplimiento a lo aprobado en 2022, en 2023, en las mociones de febrero y marzo, dando así, bueno, pues cumpliendo con lo que se ordenaba en aquel momento. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer que no he tenido la oportunidad públicamente a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Puente Genil, que el año 2023, en febrero del año pasado, aceptaron la moción que presenté sobre la toponimia de las calles de Puente Genil, la hicieron suya y la aprobaron por unanimidad, dejando patente la preocupación que tienen también por el patrimonio inmaterial que forman los nombres de nuestras calles. También, por supuesto, agradecer la confianza que han depositado en mí para coordinar esa comisión que se va a encargar de estudiar las calles históricas de Puente Genil y de hacer una serie de labores que ahora os explicaré y de confiar en los nombres que he propuesto para completar esa comisión de expertos. Esta comisión, en primer lugar, lo que va a desarrollar es un estudio de las calles, de los nombres de las calles existentes, para hacer un censo de aquellas que son patrimonio inmaterial de Puente Genil, porque aluden a personajes de Puente Genil y a hechos históricos, incluso a la flora y la fauna locales, para luego redactar una normativa de protección. Nos encargaremos también de buscar y de encontrar personajes en la historia de Puente Genil, que los hay, hay muchos, con los que no se ha sido justo y no se ha tenido un reconocimiento a lo largo de la historia y que pueden ser incorporados al callejero de Puente Genil. En este caso hay que poner especial atención en las mujeres que a lo largo de la historia de Puente Genil han sido las grandes olvidadas, como ha ocurrido en todos los ámbitos, y que ahora intentaremos hacer una labor, con la ayuda de los técnicos de igualdad, intentaremos hacer una labor de reconocimiento y hacer justicia con muchas mujeres que han quedado olvidadas, simplemente por eso, por el hecho de ser mujeres, a pesar de haber contribuido al engrandecimiento de Puente Genil en cualquiera de los ámbitos. Otra cosa que hará la Comisión es buscar una serie de, no calles, sino una serie de enclaves locales que pueden ser susceptibles de ser nombrados con nombres para dar reconocimiento a estas personas que no lo tienen y que, como he dicho, no tienen por qué ser calles, sino que pueden ser rincones, plazuelas, callejones, pueden ser muchos enclaves, sobre todo en el casco histórico, que pueden ser renombrados sin necesidad, por supuesto, de modificar ninguna vía pública. Plantearemos también una propuesta con una serie de medidas para crear una normativa de protección de las calles que tengan nombres históricos, que hayamos metido en ese censo con nombres históricos y, al mismo tiempo, plantearemos una serie de medidas para hacer un reglamento que se pueda incorporar, tendrán que votarlo, lógicamente, los concejales y el Pleno, que se puedan incorporar al reglamento de distinciones del Ayuntamiento para establecer un protocolo, establecer una norma, unas líneas por las cuales se puede conceder una calle. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que se deben cumplir para hacer una propuesta de una calle? Otro tema muy importante es la participación ciudadana. Intentaremos fomentar la participación ciudadana en este caso y la colaboración de toda la persona que quiera. Por supuesto, la divulgación. Entendemos que los nombres de las calles, como patrimonio inmaterial de Puente Genil, tienen que ser dados a conocer y la labor de divulgación tiene que ser importante. Ya se presentó hace unos años el proyecto Conocimiento QR, a través del cual se dan a conocer quiénes fueron esos personajes locales que dan nombre a nuestras calles e intentaremos seguir divulgando esos nombres a través de publicaciones, a través de convenios con los colegios y con los institutos de enseñanza secundaria, para que las personas que viven en Puente Genil, sobre todo los alumnos y los estudiantes, pues sepan quiénes son aquellas personas que dan nombre a las calles donde vivimos, donde trabajamos y donde pasamos todos los días. Por supuesto, vamos a fomentar la cultura de Puente Genil y la historia de Puente Genil. Entendemos que una forma de dar reconocimiento a esas personas que han sido importantes en la historia de Puente Genil es dándoles una calle, que el callejero de una ciudad tiene que contar la historia de esa ciudad y vamos a intentar que así sea. Y por último, intentaremos crear un sistema homogéneo de rotulación físico de las calles, es decir, el cartel que rotula las calles para conseguir una rotulación que sea siempre la misma, que tenga que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestro arte y que a partir de ahora sirva para rotular cada una de las calles que se rotulen en Puente Genil. Muy bien.